Una mujer le dio comida a un vagabundo, sin saber quién era él, pero todo el mundo lo conoce. En todas las ciudades del mundo, hay personas que por circunstancias de la vida terminan viviendo en las calles. Muchos de nosotros los esquivamos, o hacemos como si no estuvieran allí para evitar darles algo de dinero. Pero hay personas de buen corazón que no les importa repartir un poco de lo que les sobra para darles a estas personas que tienen muchas necesidades. Es por eso que en esta historia veremos cómo un buen gesto de esta mujer le daría la vuelta al mundo, convirtiéndose en todo un ejemplo para la sociedad actual que está llena de indolencia y apatía. Esta historia inicia con Karim, quien era una mujer de Francia que durante toda su vida quiso hacer su sueño de viajar a Nueva York una realidad. Es por eso que durante muchos años de su vida estaría reuniendo algo de dinero para algún día realizar su viaje. Pero este viaje no solo lo haría sola, pues ella quería que toda su familia le acompañara en esta aventura. Cada año reunía algo de su sueldo que ganaba en su trabajo del sector turístico para poder hacer su sueño realidad. Luego de tres años de ahorro, Karim ya tenía todo preparado para su viaje a la Gran Manzana, y se aseguraría que sus hijos tuvieran todo lo necesario para este largo viaje. Tras tener todo arreglado, la familia llegaría al aeropuerto y pronto se embarcarían al avión que los llevaría a los Estados Unidos. Por su parte, Karim estaba muy ansiosa y en su mente planificaba a todos los lugares que visitaría junto a su familia. Pasarían las horas y Karim ya había llegado a Nueva York, pero ya era de noche y el viaje había sido muy largo, por lo que decidió descansar esa noche en un hotel para así reponer sus energías para el día siguiente. Las horas pasaron rápidamente y Karim se levantaría temprano para ver la puesta de sol en la ciudad. Luego levantaría a toda su familia para comenzar el día comiendo un desayuno típico de la ciudad y comenzar así su aventura. Todo el tours Karina lo tenía planificado, por lo que viajarían a los sitios que estaban dentro de su lista y quedarían impresionados por la majestuosidad de sus edificios y por la variedad de culturas que abundan en sus calles. Tras varias horas de caminata, su familia le pidió una pausa para comer, recargar energías y seguir. Esto Karim lo aprovecharía para pasar en una de las mejores pizzerías de la ciudad y comer allí. Luego de unos minutos, su familia comería hasta saciarse, pero aún sobraban varios trozos de pizza. En ese momento, uno de sus hijos le sugirió botarlo a la basura, pero Karim le diría que no, pues eso podría ser aprovechado por otra persona menos afortunada. Fue cuando entonces decidió levantarse de la mesa y buscar a un vagabundo para regalárselas. Tras caminar unos minutos, veía a lo lejos a un vagabundo que hurgaba en la basura buscando algo de comer. Enseguida Karim se acercaría a él y con una sonrisa le entregaría al vagabundo la caja con algunos trozos de pizza. El vagabundo estaba sorprendido por la acción de esta desconocida mujer y le daría las gracias a Karim. Pero ella poco hablaba inglés, por lo que le diría en francés que los trozos ya estaban fríos, pero la pizza estaba en buen estado. El vagabundo agacharía la cabeza y le diría a nuestra protagonista, que Dios te bendiga. Satisfecha con su labor, Karim continuaría su viaje por la ciudad y más tarde volvería de nuevo a su hotel. Pasarían dos días para que Karim se diera cuenta del impacto que su noble gesto tuvo en el mundo. Esa mañana, ella iba a desayunar al restaurante como siempre lo hacía con su familia. Hasta que de pronto, un empleado del hotel la observa como quisiera estar seguro de que es ella. Después de unos segundos, el joven se le acerca y le da la edición del periódico New York Post de ese día. Lo que veía le dejaría sorprendida, pues ahí estaba Karim en la foto principal del periódico, en el momento exacto cuando le estaba dando su pizza a aquella persona sin hogar. Al principio, Karim no supo qué era lo que estaba pasando y por qué había terminado esa foto en el periódico. Su marido intentó leer la noticia, pero su inglés era muy pobre, por lo que le dijeron al empleado del hotel que les explicara. En ese momento, todo cobraría sentido para ellos, porque aquel vagabundo al que Karim había ayudado era el famoso actor Richard Guirie, quien se encontraba rodando una película en ese momento. Pero Karim no pudo darse cuenta porque había muchos extras en el lugar. Después de esta experiencia, Karim sería entrevistada en Francia, pues su acto la hizo ser reconocida en su país. Ahí aprovecharía la oportunidad para dar un mensaje alentando a todos a ayudar a los más necesitados, porque ellos antes de estar en las calles, fueron personas corrientes como tú y yo, por lo que necesitan más atención y apoyo de todos y no ser invisibilizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!